El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo El Padre 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 y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo ¿Y por qué se bautiza? Precisamente para devolver a este niño La gracia, la santidad que nos hace hijos de Dios Que Adán y Eva habían perdido Y hacen los hijos de Dios Entonces bautizar a sus hijos Es realmente Darles el más grande tesoro Que puede haber En esta misma inclusión San Pedro nos habla De Noé y de su familia Que se salvaron de las aguas Estando en el barco Y bien esta barca Esta arca de Noé En las aguas Es figura del bautismo Dice San Pedro Figura del bautismo Que de una manera semejante Nos salva a nosotros No quitando las manchas del cuerpo Sino justificando La conciencia para con Dios Por la resurrección de Jesucristo El que está a la tierra de Dios Entonces dichosos Los que hacen bautizar a sus hijos Y también los que Después del bautismo Viven cristianamente Y viven fielmente Este es el día que dice el Señor Alegrémonos y gocemos en él Bendito sea el que viene En el nombre del Señor El Señor es Dios Y nos ha iluminado Salmo 117, 24 Aleluya, aleluya Dice de las naciones Que el Señor reinó Desde el madero Salmo 95, 10 Cristo por su muerte en la cruz Se hizo juez de vivos y muertos Después de este maravilloso himno Víctime pascali laudes Imonas cristiani A la víctima pascual Entonan alabanzas los cristianos El cordero redimió a las ovejas Cristo inocente Reconcilió con su padre A los pecadores La muerte y la vida Lucharon con denuedo admirable El Señor de la vida Reina vivo después de muerto Dinos María Que has visto el camino Vi el sepulcro de Cristo vivo Y la gloria del resucitado Vi ángeles como testigos Vi el sudario y los vestidos Resistió Cristo mi esperanza Precederá a sus discípulos en Galilea Sabemos que Cristo ha resucitado Verdaderamente de los muertos Tú, oh rey intrufador Apiádate de nosotros Amén Aleluya Los hermanos El evangelio de San Mateo El evangelio de San Mateo Capítulo 28, 16 a 21 Nuestro Señor nos da Sus últimas indicaciones Antes de subir al cielo Veamos el capítulo 28 de San Mateo Versículo 16, 19 Aquí nos habla de la misión de los apóstoles Es ser testigos de la resurrección En aquel tiempo los once discípulos Partieron para Galilea Al monte que Jesús les había señalado Y allí al verlo lo adoraron Si bien algunos dudaron Bien, vemos que los hermanos Después de la resurrección Bien, los cuatro evangelios Nos dicen que hay problema Que unos no creen Unos no creen Otros creen Y también nuestro Señor los regaña Y os hoy debe de comer Le había dicho Cuando apareció el cenáculo Entonces el monte de Galilea Allí al verlo lo adoraron, dice Entonces Jesús acercándose Les habló diciendo Se me ha dado toda potestad En el cielo y en la tierra Y pues enseñad Todas las naciones Bautizándolas en nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a observar Todo cuanto os he mandado Y sabed que yo estaré Con vosotros Hasta la consumación De los siglos Queridos hermanos Aquí nuestro Señor Dice algo muy importante Vamos a explicar un poco esto Porque es muy hermoso Muy importante Nuestro Señor Aparece en los apóstoles Durante 40 días Queda con ellos Habla con ellos Perfecciona Completa su formación Y Santo Agustín Hablando de la resurrección Dice No es gran cosa Creer que Cristo murió Esto también lo creen Los paganos judíos Todos creen que Cristo murió Lo que es grande Es la fe de los cristianos Que consiste En creer en la resurrección De Cristo Tenemos por grande Creer Que Cristo Resucitó Y los apóstoles Después de la resurrección Se transformaron Como leones Leones intrépidos Para dar testimonio De la resurrección De Cristo De hecho Todos van a morir Mártires Menos San Juan Cristo les dice Antes de subir al cielo Se me ha dado Toda potestad En el cielo Y en la tierra Esta omnipotencia Atributo exclusivo De Dios También lo es De Cristo resucitado Las palabras Del Señor Jesús Evoca un pasaje Del libro de Daniel En el que se anuncia Que tras los imperios Que pasan Vendrá Un hijo del hombre Al que se le dio Dominio Honor y reino Y todos los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieron Su dominio Es un dominio Eterno Que no pasará Y su reino No será destruido Daniel 7 14 Y Jesús Es ese hijo Del hombre Que por sus Padecimientos Mereció Tal glorificación Daniel 7 Capítulo 7 9 A 14 Y a partir De la resurrección Los apóstoles Se hacen los testigos De este reino Que no tendrá fin Y que misión Da a los apóstoles Meso Señor Bien les da la misión De predicar Predicar El evangelio A todas las naciones Y bautizarlas En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y añade algo importante Enseñándolas A guardar Todo cuanto Os he dicho Entonces la primera misión De los apóstoles La primera misión El evangelio Tenía como destino La casa de Israel En San Mateo 10 5 Y con motivo De la predicación Era la cercanía Del reino de Dios Ahora Después de la resurrección Los once Son enviados Del universo Entero Y la misión Supone el bautismo En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y también La enseñanza De los preceptos Del Señor Bautizan A todas las naciones En el nombre Es decir Por la autoridad Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y tienen que enseñarles Los preceptos Los preceptos Del Señor Queridos hermanos Ahí empezó La verdad La civilización Cuando nuestro Señor Dio esta orden A los apóstoles De predicar El evangelio A todas Las Naciones Y es deber Hoy De los obispos Que son Sucesores De los Apóstoles Y del obispo De Roma Que es el Papa Pedro Continuado Predicar El evangelio Y hacer Bautizar Bautizar A toda la gente Es decir Comunicar La salvación De Cristo A estas Pobres almas La salvación Se alcanza Por la pertenencia A la iglesia ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó ¿Y cuál es la que Cristo fundó? La que tiene dos mil años Puesto que Esta pertenencia A la iglesia Se manifiesta En el cumplimiento De los Mandamientos Es muy grande El premio Que proporciona La observancia De los mandamientos Y no solo Aquel mandamiento El primero El más grande De amar a Dios De toda su alma Fuerza Inteligencia Y voluntad De amar al prójimo Como a sí mismo También es grande Son grandes Los demás Mandamientos De Dios Que perfeccionan El que los cumple Lo embellecen Lo instruyen Lo ilustran Lo hacen Definitivo Bueno y feliz Por esto Dice San Roberto Belarmino Por eso Si juzgas Directamente Comprenderás Que has sido creado Para la gloria De Dios Y para Su eterna salvación Nombre creado Para la gloria De Dios Y eterna salvación De su alma Si esto Entiendas Dice San Roberto Belarmino Comprenderás Que este es tu fin Que este es El objetivo De tu alma El tesoro De tu corazón Si llegas a este fin Serás dichoso Si no lo alcanzas Serás desdichado Eternamente Que su hermano Nuestro Señor Sufrió mucho Sufrió mucho En la cruz Para merecernos La salvación Y de veras Es una lástima Después de haber sido Bautizados Instruidos Ir tontamente Al infierno Eterno Ser desdichado Eternamente Pero el diablo Trabaja Y hoy el diablo Se hace pasar Por cristiano Contra la iglesia De Cristo Funda iglesias Piratas Iglesias humanas Para privarlos De los santos sacramentos Y finalmente Privarlos De la aplicación De la salvación De Cristo En nuestras almas Ustedes saben Que con el bautismo Nacemos como hijos de Dios Con la confirmación Recepción Del Espíritu Santo Con sus dones Crecemos Y nos hacemos Maduros Cristianos adultos Con la Eucaristía Dignamente recibida Nos alimentamos Espiritualmente Y con la penitencia Pero los pecados Nos liberamos De las toxinas De las enfermedades Mortales Del pecado Y nos devuelve La confesión La gracia La santidad Del Espíritu Santo Y la caridad Hoy por gracia El demonio Astuto Inteligente Utilizando A su precursor Lutero El padre De todas las sectas Actuales El padre De la apostasía De las naciones cristianas Lutero Bien Biblia Nada más que Biblia Y cada quien Según su capricho Interpreta Leye Y finalmente Funda su secta Y desbarata El plan de Cristo Es una 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 catástrofe Una catástrofe Pero no tengamos Confianza No tengamos No perdamos Confianza Más bien Guardemos Confianza en Dios Nuestro Señor Puesto que Nuestro Señor Después de haber hecho Prediquen Bautizan A todas las naciones Dice Sepan Que yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo En el siglo XX Entonces Dios Está con su iglesia Los que Los que pretenden Que hubo apostasía Y que ellos Vienen restaurar Y que su disque Profeta Fulano Sultano Es mentira Toda esa Usurpación Bonitas palabras Si hay apostasía Pero los apóstatas Son ellos Todos los que Abandonan La iglesia De Cristo Que es la una Santa Católica Apóstolica Son ellos Los apóstatas Me sostiene Es muy claro Sabed Que yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo En el antiguo Testamento Se narra Como Dios Estaba en medio De su pueblo Éxodo 33 15 Y como prometía A sus elegidos Que estaría con ellos En sus empresas Y que por Tanto Tendrían éxito Génesis 28 15 Éxodo 3 12 Josué 1 5 Jeremías 1 8 Etcétera La frase evangélica Indica Que el destinario De su mensaje Es la iglesia Entera Por eso En la tarea De la evangelización No estamos solos Él es el Emmanuel El Dios con nosotros Dios con nosotros Es Emmanuel Y como Dios Con su poder Y su eficacia Permanece con nosotros Hasta el fin De los tiempos Aunque no es Propio de esta vida Sino de la eterna El que Dios Lo sea Todo en todos No para ello Deja de ser Ahora el Señor Huésped Inseparable De su templo Que es la iglesia De acuerdo Con lo que Él mismo Prometió Al decir Sabed Que yo estoy Con vosotros Hasta Todos los días Hasta el fin Del mundo Por ello Todo cuanto El Hijo De Dios Hizo Y enseñó Por la reconciliación Del mundo No solo Podemos conocerlo Por la historia De los acontecimientos Pasados Sino también Sentirlo En la eficacia De las obras Presentes Dice el Papa San León Magno En el sermón 12 Sobre La pasión Del Señor Los queridos hermanos Mésodos Señor No nos abandona Es verdad Que En la medida Que el pecado Se multiplica Inunda todo Mancha todos El demonio Agarra más poder Pero Dios No abandonará Él es A Manuel En Manuel Dios con nosotros Dios no Abandonará Las almas Fieles A su mensaje A su palabra A su iglesia Y no solamente No nos abandona Si nos impulsa A ser testigos suyos Por lo tanto Debemos Vivir cristianamente Vivir cristianamente Y como decía La lectura Del día de Pascua Ser Nueva Levadura Ser Nueva Levadura Significa Eliminar De nuestra Vida De nuestro Comportamiento De nuestra Manera De hablar De vestir De actuar De negociar De comer De beber Eliminar Todo lo que No agrada Al Señor Por lo tanto Ningún Católico Debe ser Borracho Es un pecado Grave San Pablo Pone La borrachera El homosexualismo El adulterio De la fornicación Al mismo nivel Ningún cristian de borracho Drogadicto Malvado Hacer negocios Sucios Ser relativista Que cada quien Cree lo que quiera No El camino La vida La verdad Es Cristo Si yo amo A mi prójimo Si yo amo Y debo amar A los demás hombres Debo decir Con respeto Pero con cariño La verdad El Salvador Del mundo No es cualquier Dios Que no existe De hecho Hay un solo Dios Y ese Dios Es Padre Hijo Espíritu Santo El Salvador Del mundo Es Cristo Y Cristo Siga salvando En su iglesia No en las iglesias No hay iglesias No puede haber Iglesias El Evangelio Condena radicalmente Esto La iglesia de Cristo Es una santa Católica apostólica Y romana Porque San Pedro Murió en Roma Y ahí dejó Su lugar teniente Que llamamos el Papa Padre de todos Fieles cristianos Por cariño La iglesia Comunica la salvación De Cristo Mediante los sacramentos El bautismo La confirmación La eucaristía La misa La santa comunión El perdón Los pecados La confesión Los santos Soleos Matribunios Sacerdosio No hay otro medio De alcanzar Esa salvación De Cristo Por lo tanto Los católicos No tienen derecho De engañar A sus hermanos De engañar A los demás hombres Cada quien En su iglesia No hay problema Con tal que creen En Cristo Si pero si creen Al revés En Cristo Caen bajo En la maldición De San Pablo Vayan Prediquen Enseñen Bauticen Todas las naciones Y aquí Dijo Vayan A los apóstoles Y los apóstoles ¿Quiénes son? Son los mensajeros Los embajadores De Cristo Quien nos escucha Me escucha Quien nos rechaza Me rechaza Dijo en San Lucas 10.16 Pero los apóstoles Al morir Dejaron lugar tenientes Y estos lugar tenientes De los apóstoles Que recibieron La misma misión De los apóstoles De ir Enseñar Bautizar Santificar Perdón los pecados Y bien Son los obispos Y presbíteros De la iglesia De Cristo La católica Por lo tanto Los que inventan Como dije Diz que iglesias Y nombran Diz que pastores Y bien Es de piratería Es de falsedad Es falsificar el evangelio Es predicar Otro evangelio Y si predican Otro evangelio Y bien Caen Bajo La maldición De San Pablo Si alguien Os anuncia Un evangelio Diferente Del que habéis recibido Y bien Sea maldito Es muy grave Esto Muy peligroso Una iglesia Un señor Una fe Un bautismo La iglesia católica Y punto La oración Del ofertorio Éxodo 12 14 Dice Este día Será memorable Aleluya Y celebraréis Un día de fiesta Solemne Al señor De generación En generación Será una institución Perpetua Aleluya 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 Te rogamos Señores Y vas aplacando Las ofrendas Que te ofrecemos Para la expiación Del pecado De los regenerados Y para acelerar El auxilio Celestial Entonces aquí San Mateo Nos desligue Que nos desligue Que nos perdone Las culpas Cometidos Cometidas En el En el En el Tiempo Y nuestro señor Sabiendo que Vamos a tener Culpas y pecados Por eso dejó El sacramento Del perdón Los pecados Reciben El Espíritu Santo A quienes Perdón Los pecados Quedan perdonados Y a quienes Retienen Quedan Retenidos Que los hermanos Seamos apostólicos Seamos cuidadosos De nuestra propia fe No contaminemos Nuestra fe Nunca leer Escuchar Mirar Películas Tener libros Que ponen De nuestra fe Nunca recibir En su casa Los predicadores De herejías Mentiras La Biblia En la mano Van a explicarte Al revés Las cosas Mezclando Cosas buenas Y cosas malas Cristo No tiene iglesias Hay un señor Una fe Un bautismo No hay dos No hay iglesias No hay fe No hay bautismos Hay uno Un señor Una fe Un bautismo Y esto lo dice San Pablo En su Carta A los Efesios 4.4 Entonces cuídense De Los Relativistas Cuídense Y comuniquen Esta fe A sus A sus A sus Familiares A sus hijos A sus nietos Porque sin la fe Verdadera No hay salvación Esto es algo Algo importante Sin la fe Verdadera No hay salvación El que no come Mi cuerpo No ve mi sangre No tiene la vida eterna Y solamente A los apóstoles Y los apóstoles Dejaron lugar Tenientes Fue Comunicado El poder La misión El deber De predicar El evangelio De predicar La palabra De Dios Y de bautizar Y no cualquier secta Eso de tomar una biblia Y hacer De las suyas No es correcto No es correcto Solo hay un cuerpo Un espíritu Solo Un señor Una fe Un bautismo Un Dios Una iglesia Efesios 4 4 Y Mateo 16 18 Entonces Guardemos Esta fe católica Y ayudemos A nuestro Prójimo A conocer Su fe Y mantenerse En la fe Y no ir A cualquier secta Dizca iglesia Por eso Les aconsejo Suscribirse A nuestro canal En youtube Telegram Catecismo Católico Tradicional Del papa Pio décimo Y también FSSPX Costa Rica Tenemos Otro canal FSSPX Costa Rica Donde tenemos Muchos temas De formación Y tengan la calidad De reenviar Estos audios A sus contactos Para que Conozcan más Y mejor Nuestro señor Y no se dejen Engañar Por cualquier Charlatán Por cualquier Falso profeta Que viene Enseñar Una falsa biblia Que Dios los cuide La Virgen los ampare Amén Que Dios los cuide Que Dios los cuide Que Dios los cuide Que Dios los cuide Gracias.